La liquidación de presupuesto del año 2022 en el Ayuntamiento de Soria deja un resultado positivo de más de 8 millones de euros. Las cuentas que a 31 de diciembre del pasado año 2022 cuentan con un resultado presupuestario ajustado positivo de algo más de 8 millones de euros. En concreto 8.179.000 euros. Es lunes 6 de marzo de 2023. Comenzamos. La Comisión de Hacienda Ordinaria del mes de marzo en el Ayuntamiento de Soria presenta la liquidación de presupuesto del año 2022. Una liquidación en la que a juicio del equipo de gobierno todos y cada uno de los indicadores analizados son muy positivos en términos absolutos y también en términos relativos en comparación con el pasado año. Cuentas con un saldo positivo de 8.179.000 euros. Una de las causas de estas buenas cifras ha sido la licencia y el impuesto del futuro Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social. Este dato por sí solo ya es muy positivo. Eso es más de 8 millones. Pero si lo comparamos con el resultado presupuestario del pasado año que era negativo de menos 2,7 millones de euros pues desde luego lo es todavía más. Una tiene como las causas de este resultado positivo presupuestario es desde luego tanto la licencia como el impuesto del Centro de Procesamiento de Datos que ha incrementado los ingresos, estas dos cuestiones, por encima de los 2 millones de euros y todas y cada una de las subvenciones recibidas por este Ayuntamiento para financiar proyectos de inversión relacionadas con los fondos europeos. Otro asunto que Muñoz Expósito no ha querido dejar pasar es el polígono Valcorva, denunciando que la Junta de Castilla y León no invierte, literalmente ha dicho, en el desarrollo de suelo industrial. La Junta de Castilla y León solo lo único que ha hecho es aprovecharse de esta ciudad en cuanto al desarrollo de suelo industrial pero no poner ni un solo euro. ¿Y por qué digo que va a aprovecharse? Porque tenía un convenio de más de 30 euros firmado para el desarrollo de un polígono industrial y de aquellas lo único que ha sacado es un millón de euros de una parcela que se le cedió en compensación a un convenio que no ha cumplido, en concreto la que está enfrente del Leclerc. La parcela que está enfrente del Leclerc y que ahora ha vendido a sector privado, esa parcela salía como consecuencia de ese convenio por la que ha sacado más de un millón de euros. Un millón de euros que aquí no ha invertido ni un solo euro, que está invirtiendo a 5 kilómetros de la capital con los impuestos de los sorianos de la capital. Y esto hay que decirlo muy alto y muy claro. Y este domingo se llevó a cabo una manifestación en el Cerro de los Moros para proteger este enclave frente a lo que entienden como especulación inmobiliaria por parte del proyecto de 84 bloques de 6 plantas. Centenares de personas se congregaron en este acto en el que se leyó un manifiesto firmado por 5 colectivos. Amigos del Museo Numantino, Ascendera, Asden, Plataforma Soria por el Futuro y Sostenibilidad y Patrimonio Cultural. Todos ellos pidieron al Ayuntamiento de Soria que deniegue la aprobación de la propuesta del promotor inmobiliario. Y lo exigimos no por un caprichoso arranque del irismo o porque seamos un puñado de sorianos sentimentales contrarios a eso que algunos ciegamente llaman progreso. No. Nuestra exigencia se basa en sólidos argumentos culturales, técnicos y jurídicos que se han expuesto reiteradamente en los medios de comunicación y en las alegaciones presentadas a tan bárbaro proyecto en el proceso de información pública del mismo y sin que el Ayuntamiento les haya dado ninguna respuesta argumentada. Cambiamos de asunto. Después del rotundo rechazo del alcalde de Torrubia de Soria a establecer un servicio de taxi que conecte Soria con el tren de alta velocidad en Calatayud, el presidente de la Diputación ha mostrado su respaldo a las declaraciones de Raimundo Martínez. Yo comparto las manifestaciones que oí el otro día el alcalde de Torrubia yo creo que nos están toreando en este tema no creo que sea tan complicado subvencionar una línea y cuando digo una línea regular con un... tampoco creo que haga falta un autobús de 60 plazas, imagino que con un microbus habría bastante y ojalá y fijaros, si se quedase corto no sería un éxito con lo cual imagino que no sería muy difícil el empezar a lanzar el servicio probar con un microbus ver qué demanda hay y bueno, pues tener un servicio más para los orianos. Y respecto a la candidatura de Jesús Cedazo al Ayuntamiento de Almazán por el Partido Socialista Benito Serrano ha criticado literalmente la distinta vara de medir que se emplea dependiendo quién sea el afectado. El filtro con el que se miran las cosas a veces es muy diferente en función de quién sea yo me he imaginado al Partido Socialista si el Partido Popular llevas en sus filas ahora mismo un juzgado y sentenciado hubo una política de la Junta de Castilla y León no hace mucho tiempo que le pidieron también que dio un golpe con su coche en estado de embreguez y tuvo que dejar la vida política de por sí pero bueno, eso al final los vecinos lo juzgarán y ya está legalmente se puede hacer con lo cual yo solamente estoy hablando de la distinta vara de medir que se utiliza muchas veces. Y no nos damos de la Diputación porque esta mañana la entidad provincial celebró su Junta de Gobierno Local por un lado se ha aprobado la financiación para los centros Crecemos y de Educación Infantil de la provincia con más de 200.000 euros por otro se han ratificado los convenios con los grupos de acción local a los que se destina una partida total de 40.000 euros el de colaboración con FOES para regular la aportación que financia la red SESPA dotado con 30.000 euros y el suscrito con el CS4 que en este caso aumenta su cuantía dada la relevancia de un centro único en España y en Europa. En el último año la incorporación también de Enviotec el centro tecnológico de León le ha dado un impulso también muy importante y la aportación que hace la Diputación Provincial de Soria que este año la hemos aumentado en 25.000 euros sube de 100.000 a 125.000 pues también ha sido junto con con la aportación de la Junta de Castilla y León a través del Plan Soria lo decía Pablo Sabín el otro día sugerente que ha servido para salvar CS4 y ser una de las de las grandes apuestas que hay en la provincia de Soria en I más D sobre el tema forestal y ser pues como digo un referente que ojalá siga creciendo y se siga consolidando como hasta ahora lo ha hecho Soria acogerá a seis refugiados sirios son parte del grupo de 89 refugiados que España acogerá tras verse afectados por el terremoto que ocurrió en Siria y Turquía hace justo un mes los seis sirios se alojarán en centros de Cruz Roja pertenecientes al sistema estatal de acogida provincial Soria es una de las once provincias que participan en la recepción de este grupo de refugiados a su llegada a España fueron recibidos por el ministro de inclusión seguridad social y migraciones y en otro orden de cosas el embalse de la cuerda del pozo supera ya el 71% de su capacidad las precipitaciones caídas en su entorno durante la última semana son de algo más de un litro por metro cuadrado se encuentra con algo más de 12 puntos porcentuales por encima del valor que registraba el año pasado en las mismas fechas de este modo alberga algo más de 177 hectómetros cúbicos de agua mientras que la salida media diaria de agua se sitúa en un metro y medio cúbico por segundo el torreno de Soria de la mano de la casa de Soria en Valencia ha vuelto a triunfar estos días la ciudad de El Turia se encuentra en plenas fallas la casa de Soria ha querido un año más participar en los actos falleros y han comenzado este domingo con 1.100 montaditos de torrezno que se acabaron en sólo 75 minutos hoy alcalde fallera mayor y corte de honor van a recibir a la representación soriana encabezada por su presidente David Berhojo a quien acompañarán Lucía Gamarra como reina infantil y Aurora Tomé como reina el sábado 11 será el turno de los fogones y volverán a participar en el concurso de paellas que en 2021 dejó buen resultado a los sorianos por último un food truck con productos sorianos estará del 11 al 19 de marzo en la céntrica plaza de la reina en colaboración con la falla Tío Pep Reina Paz y San Vicente y viajamos y viajamos ahora en el tiempo y retrocedemos millones de años atrás unos gigantes dominaban entonces la tierra los dinosaurios podemos conocerlos un poco mejor a través de Dinosauria Experience exposición situada estos días en el polígono industrial de las casas en Soria triceratops tiranosaurios rex o estegosaurios son algunos de los muñecos animatrónicos que nos servirán para conocer a estos animales extintos estos días se encuentran en Soria y suponen una oportunidad para adentrarnos en las eras triásica jurásica y cretácica esta exposición proviene de Estados Unidos concretamente en Florida que estaba en gira ahí muchos años y conseguimos desde el año 2018 atraerlo para hacer una gira europea estuvimos tres años en Portugal y ahora estamos iniciando una gira grande en España una experiencia que disfrutaron este fin de semana numerosas familias destacan la importancia de contar con una exposición para así conocer más sobre nuestro pasado todo ello a la vez que disfrutaban con los más pequeños bueno es una chulada la verdad que está muy bien preparada es muy los dinosaurios son muy realistas y la verdad que está muy bien he venido con mi mujer y mi hijo que le encantan los dinosaurios la exposición permanecerá hasta este domingo en Soria así que si quieren aprovechar la ocasión no lo duden y viajen al mundo de los dinosaurios con Dinosauria Experience hasta aquí la actualidad por el momento recuerden que pueden seguir bien informados en www.soriatv.com gracias por su confianza